El primer DLC de Pokémon Escarlato y Púrpura ya está aquí, y como no quería perder mi recién obtenida licencia de Pokétuber, lo compré y decidí completarlo al 100%. Así que el día de hoy vamos a viajar hasta Andorra y completaremos al 100% la máscara turquesa. Antes de gastar esos suculentos 35 dólares, hay que aclarar rápidamente lo que debemos hacer para completar todo el DLC. Primero, y como es lógico, completar la historia principal. Como segundo, no puede faltar el completar la Pokédex de Noroteo, lo cual implica capturar a todos los Pokémon nuevos introducidos en este DLC. El tercer requisito es completar las misiones secundarias de Gamma, las cuales servirán para obtener Pokémon especiales como Growlithe y Hisui y una versión especial de Ursaluna. El cuarto requisito es completar todos los niveles del juego del cazaogros. Un minijuego introducido en este DLC, similar al juego de reventar globos en Pokémon Legends Arceus, con el cual puedes obtener una recompensa muy especial. Además de esto, debemos de derrotar a los ogros ominosos, los cuales son los entrenadores más fuertes de Noroteo. Como objetivos añadidos, quise agregar comprar el kimono ostentoso, el cual cuesta un millón de Pokébales de despensa, encontrar un Pokémon Shiny de los recién agregados y cambiar el outfit del personaje, porque sé que no soy el único que ya está harto del uniforme. Ya con todo esto aclarado, no nos queda más que comenzar nuestro rumbo hacia Noroteo. Para llegar ahí, debemos de ir a la academia, donde Sinio nos presenta a Brie, y después de darnos el mayor hype al confirmar Pokémon Gris y Pokémon Ninja, nos vamos rumbo a Noroteo. Al llegar, Pepito, uno de nuestros compañeros, se comienza a sentir mal, así que nos envían a Villaversui para traerle medicina. Y como los buenos compañeros que somos, decidimos primero explorar la zona y capturar a los primeros Pokémon que encontramos en esta región. Algo que es importante mencionar, es que solamente utilizaremos Pokémon de esta región para nuestra aventura. Así que capturamos rápidamente a un Puchillena, un Spinarak, un Yanma, un Cutiefly, un Corphish y Weedle, y por último, pero no menos importante, ¡Adiós! Ya con ellos en el equipo, llegamos a Villaversui, donde después de conversar con Corrin, una rival que no deja de lado el clasismo e intenta echarnos de la villa, que... Para los fans de la sala como yo, esto es una caricia al alma. Una vez nos enfrentamos a ella y la derrotamos, nos encontramos con Johnny Saenz anciano, el cual regaña a la rival y después va a darle la medicina a Pepito, que... Esperemos que siga con vida. Una vez vuelven todos saludables, entramos a la cabaña para pasar la noche. Al despertar al día siguiente, nos encomiendan el recorrer la región en busca de tres carteles, los cuales cuentan sobre la historia del norteo. Esto, acompañado de algún compañero. Luego de que nos entregan un palo selfie, sí, un palo selfie, Corrin nos dice que su hermano quiere combatir con nosotros. Así que nos enfrentamos a él y, tengo que ser sincero, perdimos. Creo que más que nada por el hecho de que nuestro equipo era un poquito débil. Solo un poquito. Después de, sin opción, hacer pareja con el chico emo, este nos dice que debemos dirigirnos al oeste, hacia el parque de los compatrones, donde se encuentra el primer cartel. Por el camino, evolucionamos a prácticamente todo el equipo. Además, que hacemos una de las capturas más importantes de todo este DLC, Center, el cual evolucionamos inmediatamente en Furry, para finalmente cumplir un sueño. Luego de nuestra caminata, nos encontramos con Gamma, la cual me pareció un personaje... interesante. Un dato curioso es que, en inglés, este personaje se llama Perrin, un nombre mucho mejor que el que tiene en español. Para poder comenzar a hacer las misiones de Gamma, necesitamos completar 150 entradas de la Pokédex de Noroteo, por lo que después volveremos con ella. Avanzamos hasta el parque de los compatrones. Por el camino, capturamos a algunos Pokémon, destacando a Appling, el cual guardaremos más adelante para evolucionarlo en el nuevo Pokémon, Diplin. Llegamos con Kaz. Junto a él, leemos el cartel, el cual, en resumidas cuentas, habla sobre la historia de un nógoro que intentó atacar la villa, pero fue detenido por tres Pokémon, los cuales se sacrificaron para salvar a Villa Bersui. Una vez nos tomamos una foto con el cartel y visitamos la estatua de los Pokémon con patrones, debemos dirigirnos hacia el este de la región, donde el segundo cartel nos espera. Por el camino, capturamos bastantes más Pokémon, algunos relevantes como el chocas, un albañil y su chalán, un mexicano. Antes de ir por el cartel, decidí darme una vuelta en esta pequeña casa en la cual podemos comprar la manzana melosa, el objeto que evoluciona a Appling en Diplin, o más bien, Driplin. Además de esto, capturamos a Polchagist, la forma convergente de Sinestea. Llegamos finalmente al centro cultural de Noroteo, donde después de leer el segundo cartel, el cual cuenta cómo el ogro tenía varias máscaras y el trío de Pokémon con patrones se las quitó, y luego se preguntan por qué quiso destruir la aldea. Nos tomamos la foto y Kaz nos confiesa que para él el ogro no es malo. Me salió fan de Shrek el pende, así que nos convence de ir a la cueva donde se dice que habita el ogro. Llegamos ahí, pero no hay nadie. En su esquizofrenia, el niño emo nos reta un combate, y ahora sí, lo aplastamos para demostrarle quién manda. Después de ganarle, nos invita al festival de las máscaras y a su casa, así que nos ponemos en marcha. Llegamos a casa de Kaz y Corin, donde nos presentan a sus abuelos, los cuales coincidentemente tenían un kimono de nuestra talla guardado, por alguna razón, así que deciden regalárnoslo. Sumado a esto, nos entregan una tarjeta verde, la cual sirve para desbloquear nuevos peinados y ropa. Así que regresamos rápidamente a Paldea para cambiar nuestro peinado y zapatos, para así completar un nuevo outfit de nuestro personaje. Una vez estamos a la moda, nos enfrentamos de nuevo contra Corin, la cual pensemos sin problema. Llegamos al festival de las máscaras, aunque nosotros no tenemos máscara, pero bueno, eso no importa. Después de pasear un poco, llegamos al lugar donde podemos jugar al juego del cazaogros, pero dejaremos esto para más adelante en el video. Por ahora, lo importante es que nos topamos con una misteriosa criatura, la cual fingiremos que no sale en ningún trailer ni arte conceptual mostrado hace meses. Y como debe de ser, lo seguimos y nos acercamos a él, como si no existiera ninguna posibilidad de que pudiera hacernos daño. Justo después de eso, llega Corin a asustarlo, pero antes de que se vaya, hace un backflip y tira su máscara. Y pese a que intentamos ser buena gente y devolvérsela, es tímido y se va corriendo. Así que como, obviamente, esa cosita de ella es más rápida que nosotros, decidimos quedarnos su máscara en vez de devolvérsela. Justo después de que el Pokémon desaparece, Corin nos pide no decirle nada a Kaz, lo que termina con la noche del festival. Al día siguiente, Corin nos pide ir a su casa, donde su abuelo nos espera para contarnos la verdadera historia del ogro y sus máscaras. Nos dejan claro como en realidad el ogro no era malo, y aquellos Pokémon con patrones que la gente cree que fueron salvadores del pueblo, en realidad robaron las máscaras del ogro, y dejaron a su compañero igual que Pokémon Duel, bien muero. Después de contarnos la historia, el viejo nos pide no contársela a nadie. Y como obedecer a desconocidos es nuestro fuerte, decidí platicársela a todos los que están viendo este video. En fin, resulta que Kaz estaba cerca y escuchó toda la verdad. Y cuando vamos a verlo, nos pregunta sobre qué nos estaba platicando su abuelo. Y como buenos amigos, decidimos mentirle. Por lo que se pone triste, o enojado, no entiendo bien las emociones de este personaje. Ahora, debemos dirigirnos al último cartel, el cual, a diferencia de los primeros dos, se encuentra bastante alejado. Por lo que decidí explorar un poco para capturar a algunos Pokémon, destacando a Fibas. El cual, pensé que era un Pokémon bastante raro, pero al final... Nos falta capturar a Fibas también. Pero creo que es algo raro de que aparezca. Entonces... No sé, ya... También atrapamos a un Komoo y a un centro de mesa, los cuales se quedan en el equipo. Atravesamos una zona con una canción y un aspecto peculiar. La cual, muy probablemente, sea una buena fuente de videos para Pokétubers. Seguimos avanzando rumbo al tercer cartel. Por el camino, capturamos más Pokémon y... ¡Ocurrió algo! A ver, estoy viendo si no hay nada así, algún Shiny. Siento que... Siento que hoy es el día, chat. Siento que hoy nos va a salir un Shiny, ¿sabes? Entonces, como que... ¡No me lo puedo creer! En serio, no me lo podía creer. Ya con esto, podemos tachar otra cosa de nuestra lista. Y, ya sea por suerte o por un poder que no sabía que tenía, tenemos nuestro primer Shiny de noroteo. Llegamos al último cartel, donde después de combatir y derrotar a Kaz sin problema, gracias a nuestro Shiny, nos tomamos la última foto con el cartel. Luego de comenzar a notar cómo el emo nos empieza a odiar, debemos de volver a la villa a dormir. Antes de eso, realicemos varias cosas. Primero, fuimos con Sinio, el cual nos entrega un huevo que contiene uno de los tres iniciales de Sino al azar. En este caso, nos tocó Pingu, al cual le damos unos granitos de sal para que evolucionen el rey Pingu. Conseguimos el cuenco mediocre para evolucionar a Polchagués en Sinitcha, capturamos a todos estos Pokémon y, por último, nos encontramos con dos señores que son clasistas. Una vez hecho todo esto, volvemos a la villa a dormir. Al despertar, Luis Enrique nos dice que Cory nos está esperando en su casa. Ya ahí, su abuelo nos encomienda ir a buscar un fragmento de cristal para reparar la máscara del ogro. Así que nos encaminamos rumbo al lago cristalino, donde después de derrotar a un Milotic, lo obtenemos y regresamos con el viejo. El cual nos dice que caso yo de casa con la máscara y debemos de encontrarlo para recuperarla. Después de buscar un poco, damos con él en la estatua de los compatrones, donde nos dice que ya sabe la verdadera historia del ogro y que sabe que se la ocultamos. Así que nos reta un combate. Si ganamos, nos devuelve la máscara y si no, pues la verdad midiéndole creo que sí le rompemos su mar. Para su suerte, terminó perdiendo fácilmente gracias a nuestro candelabro fantasma. Al perder, nos entrega la máscara y golpea el monumento de la manera más edgy posible. Y no sabemos si el emo tiene poderes o fue una simple coincidencia, pero justo en ese instante los tres compatrones vuelven a la vida y escapan para causar estragos por todo Noroteo. Así que nuestro deber es derrotarlos para que se aplaquen. Nos dirigimos a la cueva donde habita Ogerpon. Aquí encontramos una escena de bullying. Y luego de derrotar a uno de los tres compatrones, Munkidori, Kaz llega para ayudarnos. Lo que asusta a los Pokémon malvados, por lo que aprovechamos para devolverle su máscara al pequeñín. Ahora debemos de buscar y pelear contra los tres Pokémon compatrones. Primero, decidir por Munkidori, Pokémon de tipo psíquico veneno. El cual parece que tomó bastante danonino desde la última vez que lo vimos. Nos enfrentamos a él formando equipo con Corrin y lo debilitamos sin mucho problema. Después, decidir a combatir contra el Unfezangordo o Fesandipiti para los compas. El cual es de tipo hada veneno. Este nos costó un poco más debido a su habilidad cadena tóxica. La cual tiene la probabilidad de envenenarnos cuando nos alcance con alguno de sus ataques, sean o no de tipo veneno. Esta habilidad la tienen los tres Pokémon. Pero al tener movimientos como paliza o alavis, hacía que todos mis Pokémon terminaran envenenados siempre. A la larga lo terminamos derrotando. Solamente nos falta Okidoki, el más feo de los tres. Este nos costó bastante menos gracias a que le gusta mucho utilizar a Bocajarro. Movimiento que tiene como efecto secundario bajar sus defensas. Ya con el perro deforme derrotado, recuperamos las tres máscaras. Y luego de que Cass hiciera algo de provecho y ayudara a restaurar la reputación de Ojerpón con la gente de Villa Bersui. Vamos una última vez a la casa del logro. Donde nos pide que midamos fuerzas contra él para capturarlo. Pero como no podía ser de otra manera, el maldito niño Emo nos dice que quiere quedarse con Ojerpón. Que a ver, no soy de Greenpeace ni nada, pero estoy muy seguro de que él no puede decidir eso. Aún así, es necio y nos reta un último combate para decidir quién se queda con Ojerpón. Así que nos ponemos serios y lo derrotamos. Lo que significa que podemos... Oye, oye, bájale de huevo. Una vez derrotado el niño, nos enfrentamos a Ojerpón. El cual tiene cuatro fases. Una donde es tipo fuego, otra tipo agua, roca y planta. Luego de derrotarlo, nos deja capturarlo en la Pokebola que querramos. Así que decidió utilizar la Amigo Ball, ya que opinó que le queda bastante bien. Luego de esto, tenemos un último combate contra Corrin. La cual, sinceramente, terminó cayéndome mejor de lo que esperaba. Luego de vencerla, regresamos a la villa. Donde nos dicen que la profesora Brie, Corrin y Kaz deben retirarse de emergencias en la Academia Arándano. Así que debemos despedir a estos personajes por ahora. Antes de irse, nos comentan que Kaz no quiso despedirse. Por lo que usamos poderes telequinéticos para ver cómo está en su cuarto furioso. Y debido a todo lo que pasó en esta historia, decide volverse malo y recogerse el cabello para dejar de ser un chico edgy. Y hasta aquí termina la historia principal del DLC. Aún así, aún tenemos varias cosas por hacer para completar el 100% de nuestra aventura. Por lo que hay que ponerse manos a la obra. Gracias a que capturamos bastantes Pokémon por toda la historia principal, estamos a solamente 34 capturas de completar la Pokédex. Por lo que lo primero que decidí hacer fue ir a capturar a los 3 Pokémon con patrones. Los cuales, se comentaba mucho que eran difíciles de capturar. Por lo que decidí prepararme bien, utilizando un Pokémon con Sporey y Falsa Tortazo para hacer todo mucho más fácil. Al final, solamente necesité 6 Pokébolas para capturar a los 3 Pokémon. Capturando a Fezandipiti en el primer turno con una Velos Ball. Así que no sé si fue la mayor suerte del mundo, o simplemente que el ratio de captura no era para tanto. Una vez capturados, decidí avanzar más con la Pokédex, ya que estamos bastante cerca de completarla. Así que nos damos una vuelta por el Soto Sempiterno, la última zona de Noroteo que nos falta explorar. Capturamos a los Pokémon de ese lugar y nos quedamos a solo 26 Pokémon de completar la Pokédex. Por lo que decidí finalmente ir con Gamma, la cual nos reta un combate. Luego de vencerla, nos dice que está en busca de una variante especial de Ursaluna, el cual se cree que migró a Noroteo. Vamos con ella al bosque, donde nos pide fotografiar Pokémon que habitan ahí, acompañado de un temazo. Ya que Gamma es originaria de Sino, todo este fragmento tiene música de la misma región. Una vez fotografiamos a los Pokémon, nos encontramos finalmente con Ursaluna forma Luna Carmesí, un Pokémon único de tipo tierra normal. Después de vencerlo, lo capturamos utilizando una Luna Ball como es debido. Volvemos a la villa, y luego de ayudar a Gamma a recuperar su pasión por la fotografía, arriesgando nuestras vidas peleando con un oso, nos dice que debe de irse. No sin antes entregarnos a un Growlithe de Hisui, amigo del que ella tiene. Por lo que esperando un día reencontrarnos, se despide de nosotros. Ahora debemos de terminar la Pokédex, así que evolucionamos algunos Pokémon que hacían falta, y gracias a Ender, un chico que se pasa por los directos, conseguimos a los Pokémon que evolucionan por intercambio y a los exclusivos de Pokémon Púrpura, los cuales son Apom, Ambipom y Morpeko. Una vez terminamos los intercambios, solo nos faltan dos Pokémon, Snorlax y Munchlax. Capturamos al Barrigón en una tereincursión, y por último, vamos por un Munchlax que se encuentra en el suroeste de la región. Lo capturamos, y oficialmente hemos completado la Pokédex de Noroteo, algo de lo que estoy muy orgulloso, ya que lo logramos en menos de 10 horas. Solamente nos quedan tres objetivos para terminar el DLC. El primero es derrotar a los Ogros Ominosos, los entrenadores más fuertes de Noroteo. Son algo así como una Liga Pokémon con 7 entrenadores y un campeón. Cada uno de ellos tiene equipos competitivos, por lo que después de un poco de estudio, armamos un equipo que debería servir bastante bien. Así que nos ponemos en marcha a enfrentarlos. La verdad que me sentía bastante intimidado, porque mucha gente decía que eran los combates más difíciles de todo el juego. Al final, los completé sin problemas. Fueron tan fáciles que de los 30 minutos que estuve enfrentándolos, 20 fueron enfocados a encontrarlos. Antes de enviciarme el juego del Caza Ogros, decidí por el kimono especial que te entrega el pelado de aquí. Para conseguirlo, necesitas literalmente pagar para reconstruir la estatua de los Pokémon con patrones. Así que nos acercamos a donar y resulta que tenemos que donar un millón de Pokédólares. Si yo no la rompí, pendejo. Una vez pasamos por la casa de empeño, pagamos la reparación y obtenemos el kimono ostentoso. Que... está bonito. Después de la estafa millonaria, solamente nos queda completar todos los niveles del juego del Caza Ogros para conseguir la recompensa especial. La cual es un Munchlax Shiny. El problema con este minijuego es que es bastante complicado. En simples palabras, consiste en que debes de recolectar vallas y llevarlas a tu base antes de que acabe el tiempo. Cada cierto tiempo, aparecen Pokémon salvajes, los cuales intentan llevarse tus vallas, por lo que debes estar al pendiente para ahuyentarlos. En la teoría, no suena tan complejo. Luego en la práctica viene el caos. Ya que de la nada, tienes 7 Pokémon robándote vallas, mientras aún te faltan 25 más por recolectar y te quedan solamente 10 segundos y todo se vuelve un ami... Lo mejor que puedes hacer es juntarte con 3 amigos más y hacerlo en grupo. Así, mientras uno defiende la base, los otros recorren el mapa para juntar las vallas. Lo que lo hace mucho menos frustrante. Con esto en mente, quedé con unos amigos para conseguirlo. Y después de un rato jugando, finalmente conseguimos vencer el nivel 10 de la dificultad máxima del minijuego. Lo que nos da como recompensa el preciado Munchlax Shiny. Al cual, no podemos nombrar de otra manera que no sea minijuego de mierda. Y con esto, finalmente completamos al 100% todo el DLC de la máscara turquesa. Debo admitir que me entretuve bastante haciéndolo. Sumado a que me lo pasé increíble con toda la gente que se pasó a los streams, ¿eh? Y sinceramente, no puedo esperar para que llegue la segunda parte a finales de año. Pero por ahora, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, no se les olvide que pueden dejar like, comentario y todo lo demás que piden los youtubers genéricos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao, chao.